Hay una persona que no piensa como yo, hace cosas y me enojo Creo poder hacerlo yo mejor, cada quien sigue su impulso Lo que él hace no lo juzgo, observo con paciencia, ahora es mi maestro Si una puerta se cerró, puedo llorar, voy a encontrar la oportunidad Para otro camino realizar, si yo no logro mi objetivo Tal vez pueda ser una bendición, dejó pasar el tiempo y miro que llegó Busco la respuesta en mi corazón, porque apareció eso justo para mí Todo lo que vivo siempre es lo correcto, puedo aprender, mirar, cambiar Si algún ser querido deja de existir, tal vez la tristeza llegará a mí Pero más tranquilo busco en mi interior, que cosas valiosas me enseñó Así en mi corazón siempre tendrá un lugar, y eso me dará tranquilidad Si en mi vida hay un momento de enfermedad, busco la razón original Esa es una emoción, creencia o situación, actual del pasado heredado Cuando descubro que hay detrás podré, sanar y hacer una nueva creación Busco la respuesta en mi corazón, porque apareció eso justo para mí Todo lo que vivo siempre es lo correcto, puedo aprender, mirar, cambiar Los problemas de la vida siempre van a existir, pero los veo como oportunidades que llegan a mí Para poder crecer Busco la respuesta en mi corazón, porque apareció eso justo para mí Todo lo que vivo siempre es lo correcto, puedo aprender, mirar, cambiar Los problemas de la vida siempre van a existir, pero son oportunidades que llegan a mí Para salir del confort y empezar a crecer Para el gozo dejar suceder Para el gozo dejar suceder Para el gozo dejar suceder Para el gozo de la vida siempre van a existir, pero son oportunidades que llegan 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 a existir